La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel testigo De aquellos momentos en que te quería Tengo que borrarlos de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de su querer La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi piel ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu querer ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu querer ¿Por qué te fuiste sin regresar? 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 Gracias por ver el video